Bueno, pues hola a todos chicos, soy Bond, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de StarCraft. Hoy vuelve el hipopródigo que es la raza protos contra un Zer en platino. Esperemos que sea de verdad platino y no me la líe. Y no me la líe Battle.net. A veces pone platino y luego son los futuros grandes maestros. Porque cuando estás en una liga superior y te ponen a alguien de menos nivel es porque ese seguramente ha estado ganando todas. O lleve bastantes partidas ganadas. Y voy a probar a chapar aquí abajo, es un Zer, ¿no? Pues vamos a empezar a chapar aquí, a ver qué pasa. Vale. Voy a aflojar un poquito, perfecto. Y bueno, no debería de haberme ido. Porque es que estoy ahora mismo como loco. No he ido ni a scautear. Bueno, voy a hacer la gate y me voy a scautear. Aunque tendría que haber salido antes porque esta salida se supone que es gate-espa. A no ser que se vea que en el rival cuando vas a scautear veas que va a hacerte una salida súper rápida y tengas que rápidamente hacer más gate en vez de la expansión. Pero como vamos tarde, no nos va a dar tiempo verla. Entonces hay que coger ya directamente con 300, venirnos aquí y apostar porque no nos va a atacar rápido. Más nos vale. Si no estamos fuera, ¿vale? Y eso significa scautear. Con esta salida es muy importante scautear. Cuando se hace el pilón hay que irse para allá a scautear. Bueno, él ha hecho fase-espa primero. Vamos a hacer así. Le rodeamos un poquito. Aquí hacemos esto. Y aquí hacemos esto. Vale. Nos vamos acá. Y ya hemos cerrado para que no venga a scautearnos con nada. Y a mayores vamos a intentar esto. Vale. Está cogiendo gas. Lo importante ver ahora, en cuanto al cer, lo importante ver es cuando coge la tercera, ¿vale? Eso es lo más importante. Porque eso es lo que nos va a decir un poco a qué va a jugar nuestro amigo. Vale. Ahora vamos a mirar si tiene tercera, ¿vale? Aquí y aquí. Hacemos rápidamente esto. Hay que hacer una de esta ya. Y vamos a ir cogiendo los gases. Y aquí. Vamos. Venga, venga. Como veis aún no hay nada ahí. Vamos a mirar si tiene tercera más abajo. Creo que iba justamente ahora a hacer la tercera. Vale. Vamos a llevarnos a este lejos. Y después nos vamos ahí. A ver si no le va a dar... No va a poder ser, ¿vale? No le va a dar tiempo. Pero bueno. Vamos a hacer la nodriza. Bueno, como veis no ha podido ser. Uf, no sé si hacer la nodriza o hacer otra cosa, ¿eh? Vamos a hacer un portal estelar. O sea, la nodriza hay que hacerla, si o si, ¿vale? Perdón. Lo que no sabía... Estoy pensando en hacer Starport e ir a Fenix. Pero lo que voy a hacer es un oráculo. Y después del oráculo... Voy a tratar de hacer muchas gates. Vamos bien de supli. Así que bien. Podemos hacer aquí unas cuantas gates. Por si viene rápido. Venga, siguiente. Bueno, más trabajadores. Y habría que pensarse incluso lo de ir a... O sea, hacer... Hacer tercera, ¿vale? Y salir con un superataque rápidamente de adeptas e inmortales. Bueno, de momento vamos a intentar controlar la situación o controlar el mapa con un oráculo, ¿vale? Que ya sabéis que eso es lo que nos va a dar un supercontrol de mapa importante. Eso es lo primero. Vale. Vale. Está puesto el cronobus ahí. Vale, ahora vamos a ir cambiando el rally coin. Vale. Perfecto. ¿Podré poner aquí abajo esto? Y de coño. Vale. Vamos a pensar en hacer tercera, ¿eh? Vamos a hacer tercera ya. Vamos a ponerlo en el centro de producción. Por si acaso. Vale. Con el... Esperemos que eso no sea un... No, no sea un drop. Vale. A ver, a ver, a ver aquí. Vale, perfecto. Vale. ¿Qué hay que hacer? Rapidísimamente la tercera. Vale. Uf, este tío está produciendo muy bien, ¿eh? Vale. Vamos a mirar por aquí. Ahora le hemos obligado a que por lo menos haga... Esporas. Que le hace gastar recursos. Y sobre todo... Vamos a ir pensando en hacer un fénix para el quito en el medio de todo esto. Porque me lo coñazo. A ver si tiene... ¿Esa era la cuarta o qué? Sí, era... No, era la tercera. Vale, perfecto. Vale. Con todo el 3 aquí. Vamos a ir haciendo los inmortales ya. Vale. Esto... Y esto... ¿Qué hay que hacer ahora? Lo de las tormentas. Es lo siguiente. Es el futuro. Vamos a ir cogiendo... Vale, a ver... Bueno, voy a mirar si puedo hacerle algo de daño al Zed por aquí con el oráculillo. Y seguimos haciendo enseguida... Uf... A ver cómo va aquí la cosa. Ahí va a haber una espora. Vale. Perfecto. Vamos a ir plagando esto de... Hacemos las dos forjas para empezar a evolucionar las tropas también. Esto tiene pinta de que va una partida larga. Así es que... Yo no sé si estamos haciendo lo mal. No deberíamos de estar dejando al Zed ir a sus anchas, ¿eh? Vamos a romper esto. Yo creo que voy a empezar a pensar en atacar, ¿eh? Es que... Vale. Ahí vamos bien. Vamos a dar la velocidad a esto. Vale. Mejoramos el 1-1. Y nos vamos. Y así os lo digo. Nos vamos. Vale. Esta sondita aquí para hacer... Cuarta. Y otro... Otro... Otro alconte, ¿vale? Fundamental otro alconte también. Vale. ¿Cómo vamos aquí de suplis? De trabajadores. Estoy un poco nervioso porque yo creo que nos va a inflar el tipo este. Y no me gusta hacer el ridículo, tío. Vamos a intentar atacar a su... Vamos a ponernos por aquí. Así no me mata antes de ponerlo. Vale. Por lo menos le he quitado eso. Voy a ir haciendo... Voy a ir haciendo... No sé si me ha visto. Supongo que sí. Solo tengo dos tormentas, ¿vale? Vale. Vale. Ahí tiene otra base. Hidras. Ok. Qué mal. Le he creado ahí. Vale. Como veis, producen muchísimo más que yo. Porque soy un mancazo, tío. No hay otra explicación. Vale. Pues nada, vamos a ir haciendo algún bot también. Que nos apoye aquí. Está mejorado. Bueno, nosotros ahí tenemos... Voy a seguir dando por culo con esta mierda. A ver. Ay, se ha roto, tío. Fumamos de gas muy mal. Vale. Por lo menos... Vienen todos, ¿eh? Vienen todos. Vienen todos. Bueno, al menos aquí... Yo creo que sí que le hacemos daño. Vale. Voy a empezar a gastar el mineral. En algo interesante. ¿Tenemos algún fénix? A ver, F2. Un fénix. Vamos a romper esto, tío. Llega siendo hora. Vale. Vale. Voy a hacer más... Más fanáticos. Vale. Voy a ir dejando esto por aquí. Voy a hacer más fanáticos porque voy a hacerle un run de fanás a esta zona. Me voy para acá. Estoy al 2-2, yo creo. O al 1-1. No lo sé. Muy bien, a ver. Al 2-2. O sea que yo empiezo a estar fuerte ya en mejoras también. A ver si le podemos hacer algo de daño con... Vale. Estoy en supli. Pero tenemos una tormentilla que poder lanzar. Vamos a ir haciendo pilones por aquí. Vamos a ir. 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 vale, le hemos reventado le hemos reventado todas las bases aquí, ojito vamos a ir haciendo ya un observer pero es un pequeño problema aquí de F2 vale, y ahora vamos a ir haciendo un transfer de trabajadores porque es una locura lo mal que voy de mineral con todo el 5 y tu volte para acá bueno, le hemos hecho algo de daño tampoco mucho, porque ya sabéis que los Zer son mágicos en ese sentido vale vale, perfecto vamos a ir haciendo otra base y voy a ir haciendo tormentillas ¿estamos al 3-3 o no? sí, estamos ya al 3-3 ojito que estoy al 3-3 pues nada, ahora un F2 hacia acá vale menos la nodriza que de momento no va a venir vamos por ella vamos por ella esas sidras estamos ya estamos ya bios Vale. Vale, 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 vale. ¿Cómo vamos de recursos? Por regular. Estoy dando mal. Para que nos vamos a engañar. Vale, voy a ir trayendo esta tormenta. Es que estoy lanzando las tormentas tan mal, pero tan mal, que me doy asco, tío. A ver, ¿tenemos algún fénix por ahí? No, el fénix se ha muerto. Es que voy a matar este mierda de herlor, que no me gusta tenerlo ahí. Vale. ¿Cómo vamos aquí de curros? Mal. Aquí vamos también mal. Estos tres también tienen que estar aquí. ¿Cómo vamos aquí? Bueno, no vamos mal. Venga, vamos a seguir mejorando aquí las cosillas. No tengo recursos, evidentemente. Así que vamos a colocar esto en su posición. Y ahora sí que ya me voy a atacar, ¿eh? Vale. 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 Voy a dejar aquí la nodriza. Y voy a empezar a recoger... Qué nervios, tíos. Ahora mismo estoy estresado. No es nervioso, es estresado. Vale, está ahí. Está ahí. Vale. Vale. Hemos dejado algunas... Vale. 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 Lo estoy reventando todo a la vez. Vale. 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 Venga, 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 venga. Lo estoy reventando con las tormentas, ¿eh, chicos? Este no es para atrás. Es en primera línea y no lo entiendo. Esto es... Y vamos, victoria. Vamos. Dios, qué sufrimiento. Madre mía. Bueno, pues nada. Hasta aquí nuestra partida de hoy. A ver qué era este tipo. Era un chavalote fuerte. Bueno, era platino. A ver, es verdad. Es cierto que era platino. En principio, más abajo que nosotros. Pero bueno, de 10 partidas llevaba 7 victorias. Ya os decía yo que si nos ponen con un platino es porque llevaba muchas victorias. Bueno, chicos, pues nada. Hasta aquí la partida de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Que ya hayáis disfrutado igual que yo. Dadle al like. Me ayuda un montón. Suscribiros. Debajo de mi canal suele aparecer por ahí una cosilla. Una B. Podéis pinchar para suscribiros. Fuerza y honor en vuestra vida, chicos. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.